Bienvenidos nuevamente a Casi Chef 2017, nos encontramos rumbo a la recta final del programa, en este sexto episodio tendremos una dinámica completamente diferente a los capítulos anteriores, quedan 4 casimeitos que competirán y cocinarán en equipos de dos para poder pasar a la siguiente ronda, todos los platillos serán probados y evaluados con un jurado de primera, nuestra chef invitada especial de juguetes fantásticos y nuestro invitado internacional, el chef Reggie de Francia, vamos con la guapa Barbie que nos presentará a todos los participantes y nos platicará un poco más acerca de esta nueva dinámica, Muchas gracias, bienvenidos sean todos a la recta final de Casi Chef 2017, aquí tenemos a los 4 casiméritos listos para competir, recuerden que al terminar el programa un casimérito será eliminado, así que sin más preámbulos, demos comienzo a esto. Primero conoceremos a los 4 casiméritos que quieren convertirse en grandes grandes chefs y el primero de la lista es Cachito. Venga Cachito, 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 tú quieres Cachito. Bienvenido Cachito, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ah, como acabo el programa, me siento muy contento de seguir aquí, me estoy desforzando mucho y continuaré haciéndolo Cachito, 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 me da gusto que tengas tanto apoyo de tu familia, cachito, pasa por favor Y como siempre, aquí está mi escandalosa pero magnífica familia apoyándome en esta recta final de Cachiche Pasa por favor Ahora, le damos la bienvenida a nuestra participante número 2, Fosfi Fosfi, qué emoción tenerte aún aquí, cuéntanos sobre tu experiencia en Cachiche' 2017 Bar, gracias, estoy muy pero muy emocionada de seguir en la competencia, pues en cada programa he aprendido algo nuevo Además la experiencia más grande es aprender de mis compañeros Mi papá acaba de regresar de Italia y me trajo unas especies nuevas, que muero por probar ¡Guau, Fosfi! Esto se llama compañerismo Ojalá puedas utilizar todas tus especies el día de hoy Pasa tu lugar, por favor ¿Están listos para presentar a la siguiente participante? Ella es Machincuepa ¡Hola, Barbie! ¡Ahora de nuevo! ¡Buenca de felicidad para estar en un programa más aquí! ¡Ahora de nuevo! ¡Hola aquí! ¡Ahora por allá! ¡Hola a todas tus cacachitas! ¡Estoy muy emocionada de estar todavía aquí! ¡Ya quiero iniciar! ¡En serio! ¡Hola! Ese es el entusiasmo que queríamos seguir viendo en ti Gracias Machincuepa ¡Pasa tu lugar! Nuestro último concursante es Tonito ¡Tonito! 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 ¡Hola! Esperemos que este día estés de lo más tranquilo ¿Cómo te sientes de tener la oportunidad de participar en esta recta final de Caciché? ¡Ay, Tonito! ¡No has cambiado en nada! ¡Por eso te amamos! Bueno, Tonito, bienvenido a este programa Voy a agarrar tu lugar Pues ahí tienen a todos los participantes de nuestra sexta transmisión de Caciché Ahora ha llegado el momento de explicarles la dinámica de este programa El día de hoy habrá dos equipos que tendrán que realizar un platillo cada uno Donde los jueces evaluarán el platillo de forma grupal Pero la dedicación y disposición de forma individual Como el programa pasado lo ganó Cachito Él será quien decida cómo estarán conformados los equipos ¡Cachito! ¡Pasa por favor! En esta ocasión, tú decidirás a tu compañero Y el segundo equipo que competirá contra ustedes Así que dime con qué Casimerito quieres hacer equipo Bueno, Barbie, es una decisión muy difícil Pero creo que esta ocasión quiero hacer equipo con... ¡Machincuepa! Entonces, eso quiere decir que tus rivales serán... ¡Fusfi y Tonito! Bueno, ahí lo tienen Fusfi y Tonito serán el equipo uno Y Cachito y Machincuepa el equipo dos ¡Wow, Barbie! Este programa estará que arde con esa dinámica Bueno, la siguiente etapa ustedes ya la conocen Los equipos de Casimeritos nos cocinarán sus mejores platillos Y así podremos saber qué equipo será el primer lugar Y cuál Casimerito será el sexto eliminado Nuestro participante que resulte ser eliminado Tendrá un premio de consolación El cual será un chupón especial Por favor, Casimeritos, tomen su lugar por equipo Así es Veamos qué es lo que los jueces decidan para este episodio Hemos decidido que el platillo secreto a preparar será... ¡Club Sandwich! ¡Wow! ¡Parece que Fusfi sí puede utilizar sus especies italianas! Muy bien, Casimeritos Deberán realizar un club sándwich con ingredientes especiales para deleitarnos a todos Tienen dos minutos para seleccionar sus ingredientes y cocinar Los dos minutos comienzan en 3, 2, ¡adelante! ¡Casimeritos, el tiempo se ha agotado! Dejen todo y pasen a sus mesas de trabajo Los jueces ahora probarán sus platillos ¡Machincuepa, Cachito! ¿Qué nos traen? Es un club sándwich con galleta de chocolate Pensamos en innovar un poco ¡Dulce con salado! Me parece que la combinación de los ingredientes fue muy poco aceptada Pero creo que no ha sido de sus mejores decisiones ¡Lo siento! La combinación sí me gustó Fue fuera de lo normal Pero me gustó ¡Vaya, vaya! Muy delicioso que se ve Cuéntanos, ¿qué nos prepararon? Preparamos un club sándwich con la italiana Elegieron los ingredientes acertados Sin duda, esas especias importadas les han dado una ventaja extraordinaria ¡Wow! ¡Es una delicia! Las especies son un poco fuertes, pero les da un toque especial Al regreso de los comerciales conoceremos al eliminado y al ganador ¿Se imagina la vida de las princesas fuera de sus castillos? ¿Por qué no todos son príncipes, carruajes y hadas? Princesas no princesas Princesas no princesas No te la pierdas en historias fantásticas ¿Te identificas con alguna? Pues los jueces Ya probaron todos los platillos de hoy Ahora es tiempo De conocer los resultados Esperemos a que los jueces Tomen una decisión En esta ocasión, como fue en equipos Decidimos evaluarlos de la manera grupal por platillo Y manera individual por las ideas que aportó cada uno Así que queremos que los dos equipos pasen con nosotros Para que nos digan qué aportó cada uno y de qué manera Tonito y Fosfi Por favor, pasen con los jueces ¿Me pueden decir qué aportó cada uno? Yo quise usar mis especias de Italia Así que Tonito me dijo que sería una buena idea reinventar el Club Sandwich Perfecto Ahora escuchemos qué aportó cada quien Pasemos con Cachito y Machincuepa ¿Me pueden decir qué aportó cada uno? Bueno, a mí me gustan las combinaciones exóticas Pero cuando Cachito me dijo que quería utilizar galleta con crema Pues dije Está bien, vamos a intentarlo Bueno, es que en mi casa somos bien raritos Y nos gustan las combinaciones extrañas Además estoy seguro que ese Club Sandwich le gustará mucho a mi papá Oh, tienen razón A mí se me antoja esa combinación Si no la quieren yo pues me la como Ay, ya Ramón Luego quién es la que se la pasa interrumpiendo De acuerdo Hemos escuchado los argumentos de cada uno Y es hora de tomar una decisión Muy bien Pues aquí tengo los resultados Primero Voy a mencionar al equipo ganador de este programa Que se destacó por su gran desempeño en la cocina El equipo ganador es El equipo conformado por Tonito y Fosfi Los jueces han decidido que entre Marching, Cuepe y Cachito Se va El sexto eliminado de Casichef es Lo lamentamos mucho Pero eres tú Cachito No, 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 no Mi Cachito no ¿Cómo puede ser eso posible? Ya, ya Popi No mucho les gusta la combinación de lo dulce con lo salado Y pues en esta ocasión a nuestro Cachito le tocó perder Hemos decidido que Cachito queda afuera Porque aún no podemos comprender La combinación de crema con galletas Siempre es bueno reinventarse Pero en esta ocasión el Club Sandwich del equipo contrario Lo superó Cachito Quedas eliminado de la competencia Despídete de tus compañeros Y ve a la salida Ay, no he podido comprender por qué me han eliminado Tal vez hoy tuve mala elección Pero también he tenido actuaciones increíbles En esta ocasión los jueces no comprendieron mi combinación de dulce con salado Pero no importa Aquí no termina mi sueño Bueno amigos Pues esta fue la sexta eliminación de Casichef Acompáñenos en el siguiente programa Que será la semifinal Para poder saber Quién ganará ese gran título de Casichef No se olviden de dejar sus comentarios De qué platillos les gustaron más Y cuáles Fueron sus partes favoritas del programa Adiós Música 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 Música